Maldito corazón Si yo pusiera Arrancar de tus venas Esta loca pasión Renacería mi vida Tendría nueva ilusión Pero tú eres su esclavo Maldito corazón Si pudiera borrar este amor Que es gloria y maldición Si pudiera volver a ser mío Mi propio corazón Renacería mi vida Tendría nueva ilusión Pero tú eres su esclavo Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón